es el símbolo de Ho'oponopono, hermosa y radiante. La flor de lis. A continuación veremos. La flor de lis como símbolo. Flor de lis según Mabel Katz. Según el doctor Ijaleakala. La forma de la flor de lis, pétalos, pístilo y hojas. ¿Cómo usar la flor de lis como herramienta en Ho'oponopono? Reflexión final. Ten siempre presente en tu vida la flor de lis. Si ya conoces el Ho'oponopono, seguramente hayas visto la flor de lis por muchos lados. Pero, ¿sabes exactamente qué significa? Muchas personas que hacen la práctica de Ho'oponopono, aún muy bien qué significa. Cuentan con una mínima idea, pero no conocen una explicación clara y concreta. La idea con este video es que te vayas con una idea muy clara de lo que significa la flor de lis y además aprendas a usarla como herramienta. ¿Qué significa la flor de lis en Ho'oponopono? El significado espiritual de la flor de lis es la nueva era, portadora de buenos augurios y el vehículo que nos conduce hacia la luz. Representa este mensaje. El augurio de que algo va a cambiar y que tiene la habilidad de manifestarse a sí misma en la humanidad. La flor de lis como símbolo. La flor de lis en Ho'oponopono simboliza los nuevos tiempos. Lo que están haciendo y empezando a suceder en nuestro hogar, el planeta tierra. Símbolo de las nuevas ideas que estamos trayendo a la luz, creando un renacer, nuevas palabras evidentes de un conocimiento de la humanidad del universo. Estas ideas o propósitos ya se crearon en algún lugar de espacio y tiempo. Flor de lis según Mabel Katz. La mundialmente conocida referente de lo Ho'oponopono, Mabel Katz. En uno de sus seminarios hizo una cita sobre esta herramienta muy interesante y aclaradora. Ella dijo, si tú estás bien, todos estarán bien. La paz comienza contigo. Por favor, no dejes que el intelecto te convenza de que es más fácil sufrir y preocuparte que repetirte mentalmente. Yo pongo la flor de lis sobre la situación. Mabel Katz. Desde entonces ella usó esta herramienta más seguido. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de estos aprendizajes sobre Ho'oponopono. La flor de lis según el Dr. Ijaleakala. Cuando Mabel Katz le consultó a su maestro el Dr. Ijaleakala sobre la flor de lis, éste le contestó. La flor de lis es un proceso de limpieza que libera las memorias de los derramamientos de sangre de la guerra constante y la esclavitud de ideas, lugares, situaciones y creencias que a su vez causan guerra constante. Dr. Ijaleakala. La forma de la flor de lis. Su forma es muy particular. Es como una brújula que apunta al norte, pero si la observamos de costado pareciera un ave en vuelo. Es hermosa. Esta forma consolida una columna de alineación y equilibrio muy necesaria para mantener nuestro corazón abierto a lo nuevo de forma intensa y constante en el tiempo. Pétalos. Tiene tres pétalos arriba y tres abajo. En total son seis pétalos. Estos simbolizan la conexión entre la tierra y el cielo a través de una simple planta herbácea de flores aterciopeladas. Los pétalos de las flores de lis pueden tener varios colores, naranjas, rosados, blancos, violeta, turquesa, etc. El pétalo central superior representa el cielo, los deberes celestiales. El pétalo central inferior representa la tierra, los deberes terrenales. Los pétalos laterales superiores son los ojos de Dios. El pétalo inferior derecho representa el equilibrio y el de la izquierda representa el servicio a nuestros semejantes. Pistilo. En el eje central se encuentra el pistilo. Y este simboliza una espada con dos filos. Como un arma de doble filo. Nos recuerda cómo usarla y todas sus posibles consecuencias. Hojas. Las tres hojas inferiores hacen referencia a tres estados fundamentales del ser que el practicante espiritual debe alcanzar antes de llegar a los tres estados superiores del ser, representados por las tres hojas superiores de la flor de lis. ¿Cómo usar la flor de lis como herramienta en Ho'oponopono? Mabel Katz nos dice, yo pongo la flor de lis sobre la situación, pero ¿cómo hacer esto realmente? Supongamos que estás atravesando una situación fea, horrible o trágica, no sabes que sucederá, no sabes qué hacer, no tienes idea que pasara, pero una cosa es segura. Tú no puedes resolver nada estando mal, preocupado o triste. Justo en ese momento tienes que usar esta poderosa herramienta. ¿Cómo? Repitiendo como un loro mentalmente la frase. Yo pongo la flor de lis sobre la situación. Yo pongo la flor de lis sobre la situación. Yo pongo la flor de lis sobre la situación. ¿Cómo acordarme siempre de usar esta hermosa herramienta? Lo ideal es encontrar una forma o método para no olvidarse. Sigue mirando para enterarte de ideas que te van a encantar para no olvidarte de usar la flor de lis. Las personas que practican Ho'oponopono aman esta herramienta. Por eso la usan y aplican muy seguido en sus vidas de muchas maneras. Y para recordarse a ellos mismos que siempre la tiene presente para usarla, hacen cosas como estas por ejemplo. Colocan calcomanías y pegatinas de la flor de lis en sus fotos de sus seres queridos, en los teléfonos celulares o móviles, documentos y ordenadores personales. Otros usan la flor de lis como protectores de pantalla, en pulseras o en pines también. Tú, ¿qué método vas a escoger para no olvidarte? Reflexión, ten siempre presente en tu vida la flor de lis. En Aprende Ho'oponopono tenemos presente siempre esta herramienta y la usamos a diario. Por eso, recomendamos a que si llegaste hasta el final del vídeo, hagas lo mismo. Esperamos que estas palabras te hayan inspirado. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. No te pierdas el siguiente aprendizaje que tenemos preparado para ti. Te esperamos en el siguiente vídeo.